Mi amor, hoy día voy a salir con mis amigos y nadie me lo va a impedir. Bueno, anda. ¡Lo dejaron salir! ¡Es tontagá! ¡Un asadito! ¡Celíralo todo! ¡Todo con un asadito! Chuleta vetada, super sargo, 2,990 pesos. Ahorras, 1,209 pesos. Cerveza, crona extra, 2 unidades, 8,990 pesos. Precio por botella, 750 pesos. ¡Un asadito! ¡Un asadito!